Buenas noches, fans del horror. Llegáis justo a tiempo. Contenido, un muñeco de ventrilo. Compañía Acme, Battlesheedic, Michigan. Oh, bien. Mirad esto, pequeños. No me veréis mover los labios. ¿Sabéis por qué? Porque no tengo. Bueno, hola, Dicky. ¿Quieres que te cuente una historia de la cripta? No, gracias, delgaducho. ¿Y qué te parece si nos acercamos más al fuego? Mucho mejor. Bien, ya puedo compartir con vosotros una balada enfermiza sobre la naturaleza esquizofrénica del mundo del espectáculo y sobre cómo llegar a la cima. Así que, cogeos bien los intestinos, chicos, porque hoy os cogearéis con... el muñeco del ventrilo. El muñeco del ventrilo. ¿Qué? ¿Estás loco? Eso es muy peligroso. Podrías toparte con un abogado curioso. Llevaré una escopeta. ¿Y es para leones? No, idiota, para personas. Los leones no pueden apretar el gatillo. ¿Y si te doy con el puño en la boca? ¿No estás tomando el pelo? Oye, quizá no deberías ir a África. Quédate en casa y... ¿Pato? ¿Gansos? Pero yo no sé distinguir un pato de un ganso. Es muy fácil. Los patos hacen cuac, cuac. ¿Entendido? Y los gansos, on, on, on. Si una manada de pájaros pasa volando y haciendo on, on, ¿tú qué harás? Frenar y zoderles el paso. ¿Por qué aplauden? ¿Son focas? Este es uno de los buenos, así que más vale que ese gordilza se ría. Es a usted el gordilzón. Le pintaré rayas en la cara y jugaré con usted en la playa. No, en serio. Milo las mesas y la comida aún sigue intacta. Ya han empezado a morir algunas moscas en los platos. ¿Qué tal es la comida aquí, eh? No te preocupes. Muy mala. Anoche traje a mi chica a cenar aquí y encontró un bicho en la sopa. ¡Qué horror! ¿Y qué pasó? Dijo, camarero, llévese a este insecto enseguida. ¿Y? Pues que el tío me echó. Este ha sido bueno. ¿Eh, señora? Mientras se ha despertado. Llevo media hora aquí arriba y por fin se ha soltado. Este ha estado bien, Lu. No tosa cuando digo cosas graciosas. Vaya a un hospital. Túmbese y deje que la enfermera le eche un vistazo. Oye, si tienes hambre se me ocurre algo. Un bocadillo de lengua no está mal. Seré sincero contigo. Nunca como nada de la boca de un animal. Vale, pues. Y unos huevos. Eres un histillo, ¿eh, Morty? Me estás poniendo nervioso. No pierdas este autógrafo, chico. Algún día valdrá una pasta. ¿Qué quieres ser de mayor, Billy? Ventrílocuo como usted. Tonterías. Quieres ser médico, ¿verdad, Billy? Bill, si alguna vez necesitas consejo o unos trucos, no dudes en venir a verme, ¿de acuerdo? Vaya, señor Ingles, gracias. Mira, mamá. Estupendo. Vamos. 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 Nuestra cita sigue en pie. Conozco un bar muy agradable. No me encuentro muy bien. ¿Cómo que no te encuentras muy bien? No le hagas caso, nena. Está mejor que nunca. Vamos. ¿Y a dónde me vas a llevar? ¿Qué tal a mi bungalow? Te enseñaré mis sellos. Eres un encanto. ¿Y tú? Tampoco estás nada mal. ¡Fuego! ¡Socorro! Buenas noches, señoras y señores. Apaga la luz, Billy. Vale, mamá. Ya la apago. Que la apagues. ¡Ahora! ¡Ay, no! He mirado detrás. No los he visto. ¡Qué calor! ¡Esto es enorme! ¿Hay alguien dentro? ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Rápido! 15 años más tarde. Ya hemos llegado. ¡Vamos, Tim. ¡Vaya! A ver... El 136. Debe de serlo. ¡Hola, señor Ingalls! ¡Hola! Seguramente... No. Seguramente no se acordará de mí. Le llamo Billy Goldman. Ah... Le conocí hace mucho tiempo. Esto es una propiedad privada. ¡Fuera! ¡Larga! Señor Ingalls, seguramente no se acordará de mí. Me llamo Billy Goldman. ¡Desaparece! ¿Lo quieres por escrito, eh? Llevo tres días conduciendo. No pienso marcharme hasta que hable conmigo. ¡Hola! Soy Tim. ¡Hola! ¿Podemos entrar, por favor? ¡Joder! ¡Vamos, pasa! ¡Pero cierra la puerta, idiota! ¡Esto no es una cabaña! ¡Eh, eh, eh! No tardaremos mucho, ¿verdad? ¿Qué quieres? Explícate. Soy Billy Goldman. Dijo que podía pedirle consejo. ¿Ah, sí? Bueno, fue hace 15 años. Entonces yo tenía 11. ¿Tiene memoria de elefante? ¡Mira qué bien! Yo estuve allí y vi su último espectáculo. ¿Cómo estuve? Usted estuvo genial. Fue increíble. Bien dicho. ¿Quién te escribe el guión? ¡Guau! Ese es mordí. ¿Puedo...? ¡No, no, eh! ¡No lo toques! ¡Déjalo en paz! ¡Se ha retirado! ¡Como yo! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué quieres de mí? Tanta historia. Tantos recuerdos. Corista muere en un trágico incendio. Famoso ventríloco herido. Hay recuerdos mejores que otros. Ni siquiera sé cómo empezó el incendio. Solo sé que esa noche lo perdí todo. ¡Todo! ¿No puede mover a Morty con la mano izquierda? ¡Claro, claro! La izquierda. Va bien para abrir puertas y espantar moscas. Esta era la mano con el toque mágico. ¿Por qué has venido, eh? ¿A desempolvar viejos recuerdos? ¿A poner el dedo en la llaga? ¡Vámonos a joder! Mañana es la noche amateur en el club náutico. ¿Y a quién le...? Quería que la primera vez que me subiera a un escenario fuera el mismo en el que le vi actuar a usted. Pensaba que quizá pudiera venir y darme su opinión. Ya sabe, darme unos consejos. Ya no salgo mucho. Ya, bueno. Gracias. Siento haberle robado su tiempo. Señor Ingalls, desde que le vi esa noche ha sido usted mi ídolo. Gracias a usted. Siempre he querido ser ventrílocuo. Necesito saber si tengo lo que hace falta. Solo usted puede decírmelo. ¡Eh, chico! ¿Cómo dices que te llamas? Billy Goldman. Billy Goldman, te dejas el muñeco. ¡Billy! Lo pensaré. Lo pensará. ¿Qué te parece, Morty? En campo se canta esta canción. Duda, duda. Las carreras son bajo el sol. Oh, de duda. La noche, Amater. Tío, ni que lo digas. Parece un gato moribundo. A mí me parece buena. Eh, cuidado. Tetas grandes. Es el secreto de la noche, Amater. Ten unas tetas grandes. Si no, esta se acaba. Disculpe. Gracias. Dios mío. Amater está aquí. Está aquí. De acuerdo. Adelante. Te toca. Vamos, vamos. Venga. Tú sí ya. Te están esperando. ¿Qué te pasa? Vamos, vamos. Damas y caballeros. A continuación, en la noche, Amater del Club Náutico, alguien desconocido. Un don nadie. Y creemos que sí, señoras. Es broma. El divertido arte de Tim. ¿Y cómo te llamas? Billy. Me llamo Billy. Tim y Billy. Adelante. A ver esas palmas. Vamos. Solo será un segundo. Bueno, bueno. Buenas noches, damas y caballeros. Damas y caballeros. Yo... Vuelva lo de las tetas grandes. He venido volando desde Nueva Jersey. ¡Tran los brazos cansados! Y tengo los brazos cansados. ¡Vamos, chico! ¡Puedes hacerlo! ¡Aburrido! Pero... Pero... ¡Oh, en serio, amigos! Mi... Mi compañero y yo queremos aprovechar la ocasión para anunciar que esta noche tenemos aquí a alguien muy especial. Un hombre que, sin lugar a dudas, probablemente sea el mejor ventriloquo del mundo. ¿Y a quién le importará el bala de Dios? ¡Váganme a ver el escenario! 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 Hola, cariño. ¿Me invitas a una copa? Eres bastante guapo. Te pareces a mi abuelo. Hoy tengo una oferta para miembros de la familia. Déjame en paz. ¿Quieres? Si cambias de idea, estaré abajo. Anímate. Lo he hecho fatal, ¿verdad? No, no lo has hecho fatal. Vale, lo has hecho fatal. No tienes técnica, ni concentración, ni tampoco material. y no tienes ni idea de cómo tratar al público. Billy, te sugiero que reconduzcas tu carrera. Ya. Oiga, gracias por venir y disculpe por el viaje en vano. Billy. lo siento mucho. Créeme, sé lo que es que el sueño de toda una vida se derrumbe y quede hecho cenizas. Gracias. que el sueño tiene más. no. 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 ¿Puedo invitarte a una copa? ¿En qué coño estaba pensando? Mi madre tenía razón. Todo el mundo tenía razón. ¡A la mierda! ¿Qué ha pasado allí? Sabemos que se estaban besando. ¡Perdone! Se nos ha visto y ha echado a correr por el bosque. ¿Han visto? ¿Qué aspecto tenía? Estaba muy oscuro. ¡Lo ha hecho! ¡Huele a gasolina! ¡Que nadie fume! ¡No fume! ¡Que nadie fume! ¡Señor Ingers! ¡Lárgate de aquí, maldita sea! ¡Eh, eh! ¿Quieres mal? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Eh! ¡Dame eso! ¡Es mi morfina! ¡Dame eso! ¿Estás loco, idiota? ¿Sabes qué estás haciendo? ¡No es más que un junkie! ¡Y pensar que yo le admiraba! ¡Que yo quería ser como usted! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Usted ha matado a esa mujer! ¡No, no, yo no! ¡No me mienta, abuelo! ¡Ha sido usted! ¡No, no! ¡Apesta a gasolina! ¡Ha intentado quemarlo para no dejar rastro como con esa mujer hace 15 años! ¡No, no! ¡Yo provoco los incendios, pero no he matado a esas mujeres! ¡¿Quién lo ha matado?! ¡¿Quién lo ha matado?! ¡Morty! ¿Quién? ¡Morty! Odia a las mujeres. Nunca ha podido tener una por la vía ordinaria. He intentado detenerle, pero no se puede razonar con Morty. Es muy tozudo. Y un psicópata. Señor Ingalls, hay gente que le comprenderá. Gente que puede ayudarle. ¿Insinúas que estoy loco? ¿Personalidad múltiple? ¿Que oigo voces en mi cabeza en mitad de la noche? Es mejor que te vayas. Antes de que Morty te haga daño. Morty no puede hacerme daño. Está hecho de tela y madera. Nada más. No sabes lo que estás diciendo. Se lo enseñaré. Morty. Por favor, otra vez no. No puede hacerme daño. No es... No es real. No puede hacerme nada. No está vivo. Solo es un muñeco. Lo fabricaron. Se lo demostraré. Venga, señor Ingalls. Acérquese y eche un vistazo. No es real. Está hecho de madera y tela. Algunos hilos y alambres. No tiene mente. Mi alma. Mi cabeza. Lo sabes todo, ¿eh? Sábelo todo, pedazo de mierda. Vamos, vamos. Falta una cosa. Mira bien. Adelante. Mira, mira. Míralo bien. Es una máscara. Morty es como yo. Es real. Es de carne y hueso. De hecho, Morty es mi hermano. ¿Lo ves bien? Aquí está Morty. Nacimos así. Debíamos ser gemelos. Pero a veces la naturaleza es cruel. En vez de ir por la vida como un monstruo, decidimos dedicarnos al espectáculo. Sí, yo sería su mano derecha. Es una broma, hijo. No veo que te rías. Durante 15 años le he mantenido drogado. Lejos del mundo, en especial de las mujeres. Pero tuviste que venir tú a removerlo todo. No seas tonto. Hazle pedazos. Yo he estirado lo que me quedaba de morfina. Lo único que logra calmarle. Ahora no puedo detenerle. Es muy tozudo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Aburrirlo? ¡Rájalo! ¡Sácale las tripas! ¡Mátale! 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 ¡No le controla! ¡Usted tiene el control! ¡Él es el muñeco! Yo soy el cerebro del dúo. Fue el día mío dedicarnos al espectáculo. Yo escribí el número. Los chistes eran míos. Yo escribía sus frases. Él solo es la fachada. Yo soy el gracioso. ¿Sabes cómo es estar pegado a mi hermano? Todas esas monadas insinuándose. Y no puedo hacer nada sin él. ¡Hazlo! ¡Mátale! Lo siento, Billy. Eres un buen chico. Pero tengo que hacerte trizas. Tengo que cortarte a trocitos. Vale. Usted puede ganarle, señor Ingalls. Puede vencerle. ¡Se lo contaré a todo el mundo! ¡Nos encerrarán en un sitio oscuro con los demás monstruos! ¡Ahora hazlo! ¡Pártale la cabeza en dos! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Salt de mi cabeza, pedazo de mierda! ¡Salt de mi cabeza! ¡Estoy separando el búho! No se preocupe, señor Ingalls. ¡Se pondrá bien! No importa, Billy. Soy libre. Por fin soy libre. ¡Al contrario, amigo mío! ¡Yo soy el que está libre por fin! ¡Sácamelo! 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 ¡Señor Ingalls! ¡De acuerdo, pequeño cabrón! ¡Voy a darte una entrada al infierno! ¿Dónde estás? ¡No te escondas! ¿Dónde estás? ¿Lo has pillado? ¡Voy a convertirte en papel en acuajo! ¿Dónde estás, capullo? ¡Aquí se hizo! ¡Qué tío más feo! ¡Puto engendro de repollo podrido! ¡Eres un capullo! ¡Te convertiré en puta mermelada de cerebro! ¡Eres un capullo! ¡Eh, bateador, bateador! ¡Aquí estoy! ¡El bateador está ciego! ¡Que expulsen a ese petardo del partido! ¡Que le traigan un lazadillo! ¡Que le lleven de la mano! ¡Mi abuelo es mejor que él con el bate! ¡Menudo perdido, perdido! ¡Lanzamiento! ¡Soy el mejor! ¡Home run! ¡No, la picadora, no! Voy a hacer albóndigas de capullo, tío. Y tú eres el ingrediente principal. ¡Ah, Jesús, qué dolor! ¡No! ¡Espera! Podemos hacer un trato. ¡Cállate, cabrón! Ya sabes a qué me refiero. ¡Por Dios! ¡Me estás matando! ¡Haré lo que me pidas! ¡Lo que sea, lo que sea! ¡Lo juro! ¡Lo que sea! Y ahora, directamente desde Las Vegas, les presento a Morty y Bini. ¡Es la hora del espectáculo! Y me dice, ¿hay una forma mejor de estudiar astronomía? Bueno, ¿y qué hiciste? Pues mira, le enseñé mi telescopio. ¡El grande! ¡Te lo aseguro! ¡Vio muchas estrellas! ¡Madre mía! ¡Mira lo que acaba de entrar! ¡Menudo bambonazo! Morty, lo del telescopio, ¿descubriste algún otro cuerpo celeste esa noche? ¡Puede descubrirlo! ¡Mírala y disfruta! ¡Eh, nena! ¿Qué haces después del espectáculo? ¡Cúñete al guión, Morty! ¡Olvida el guión! Esa nena me está mirando. ¡Te lo advierto! ¡Podría laver todo el barniz del taburete! ¿A que sí? Oye, teníamos un trato. Tu nombre sale primero. Las mujeres no se tocan. Y ahora basta de burradas o te vuelvo a meter en esa picadora. Creo que eso te va a resultar algo difícil por lo de ser doloroso. ¿Qué estás haciendo? Renegociar nuestro trato, compañero. ¡Compántate, hombre! ¡Ahora intenta rascarte el culo, Memo! Parece que estamos juntos para siempre. ¿Qué os parece, chicos? Billy se merecía que le echaran una mano, ¿no creéis? Lo que hacen algunos para triunfar en el mundo del espectáculo, ¿eh? Bueno, la próxima vez que alguien le diga a Billy que no es ningún títere, podrá decir... ¿Apostamos algo? ¡Ijiji!